El plan de Ana Cristina Portillo para lograr que Eugenia Osborne deje atrás sus tristezas. Las hermanas Domex se muestran más unidas que nunca. Tras la celebración de la boda de Claudia Osborne y José entre canales, las hermanas Domex se ha mostraron más unidas que nunca y es que, hasta el momento, Ana Cristina Portillo demostró ser la aliada con la que Eugenia Osborne cuenta fielmente tras su separación. La más pequeña de las herederas de Sandra Domex es quien acompaña a Sol y asombra a Eugenia, y le sigue los pasos a cualquier evento que se le plazca asistir. En esta oportunidad, Ana Cristina y Eugenia Osborne decidieron concurrir a la fiesta presentación de la nueva colección de la firma de joyería Rabat en el centro de Madrid, marca de la cual ambas son muy fanáticas. Un evento en el que asistieron un sinfín de estrellas del medio, y es que este es uno de los eventos más esperados, ya que se respira glamour a todo paso. Para la ocasión, Eugenia Osborne eligió un vestido color negro con un ceñido de la firma Danzeque, como es de esperarse, resaltaba su figura, el detalle estaba en las mangas largas abullonadas y rematadas con un volante muy original. En el caso de Ana Cristina Portillo deslumbró con un vestido blanco con lunares negros de Alejandra Alonso Rojas, la tienda donde trabaja, sin lugar a dudas, las hijas de Sandra Domex heredaron su genética, y es que son espléndidas. Claro está que la prensa iba a intentar una respuesta por parte de Eugenia Osborne, en lo que refiere a su estado civil, y para sorpresa de todos, la hija de Bertín Osborne respondió sin titubear que hoy se encuentra sola, que no tiene vínculo alguno con Samuel Castillo, pero que en el caso de la expareja de Mira Quiró, llevan una amistad de años. Ana Cristina Portillo, por su parte, aseguró que no tiene planes de boda con su pareja por el momento, pues están disfrutando a pleno su noviazgo, y aseguró que Eugenia está muy enfocada en sus hijos, no tiene tiempo para pensar en nuevas relaciones. Esto dejó muy en claro que las hijas de Sandra Domex se protegen con uñas y dientes, esto es lo que hace que su vínculo sea tan fuerte, y brindamos por ello.